Tu canto de promesa Rijo y Jane Me enamoré de tu Me vuelvo loco pero tu Que lo que haría es ser tu Que lo vas a decir tú Chigoteo, 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 chigoteo Chigoteo, 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 chigoteo Chigoteo, 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 chigoteo Si hay gente saliste con tanto culo Vaya pantalón, vaya pantalón ¿Por qué tú andas con tanto culo? Vaya pantalón, vaya pantalón Hasta que cambie de color El pantalón, el pantalón, vaya pantalón Hasta que se queme, hasta que desgaste Me enamoré de tú Me muevo loco por tú Que yo me daría sin tú Que lo vas a decir tú Chigoteo, 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 chigoteo Chigoteo, 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 chigoteo Que es lo que haría si tú Quiero partir de tu Así, te he hecho un bolote Te hace un bolito Se te ve cuqueado, se te ve bonito Pa' acariciarlo, pa' cantarlo y pa' molarlo Todo el mundo en el barrio quiere verlo Remenear, remenear, remenearlo Páralo pa' atrás, sacúdelo, sacúdelo Tu cucú pa' atrás, una putería Pa' pasar aquí, hay que tener mala putería Me enamoré de ti Me voy a volver loco por ti Que lo que harías en tú Quiero partir de tu Teo, 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 teo Teo, 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 teo Teo, 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 teo Teo, 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 teo Es que te talice, con tanto culo, vaya pantalón, vaya pantalón Es porque tú andas con tanto culo, vaya pantalón, vaya pantalón Hasta que cambie de culo, el pantalón, el pantalón, vaya pantalón Hasta que se queme, hasta que desgaste Guata, 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 guata Me enamoré de tú, me vamos loco por tú Que yo quedaría sin tú, que no vas a decir tú Que yo quedaría sin tú Lucas, The Producer ¡Hasta al pimiento! Gracias.